Muy buenas tardes, toda la granza que se encuentra ahorita en el encuentro de la moto del mandato. Nosotros somos la marchacha de Ciudad de San Pico de San Pueblo, y aquí tenemos algo de pronto acá, a ver si les gusta. ¡Falice Raza! En este lado está la música. ¡Disfútenla! ¡Falice Raza! ¡Falice Raza! Y... Y... Te ayuda con tu vida Y... 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 No te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita No te quita, no te quita No te quita